Vamos a ver Memerrandon, ay pobre Memerrandon Y ahora que andaré comiendo Ahora por los streams Siempre me va a estar viendo comer Pobelito Mientras tanto en el top top Friendo por la ley seca, sufre porque quiere ¿Qué es eso? ¿Chorizo? Una deliciosa agua de tamarindo Para refrescar ¿El tamarindo? ¿Pero eso parece? ¿Eso parece chorizo? ¿Otra cosa? ¿Puede ser de cualquier integrante de la familia? ¿O del más estreñido? Ay, Dios mío Hermes, lo estoy comiendo Gerardo, ¿tiene que estar recién cagado? ¿O tiene que tener día seco? No, no, no Cuando sale así, da gusto Porque el papel sale limpio Yo creo que Memerrandon lo dice a propósito Para que no coma Memer, está a propósito para que no coma mi plato Mientras veo tu video, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Son las 2 a M ¿Cuál eliges? Ay, no Ay, ay, ay No mames No, no puedo ver esto No, no, no Ay, monofad, bro Cago en una casa ajena Y veo que el agua empieza a subir ¡Me metí a odio! Empiezo a beberme todo el agua ¿Qué? ¿Qué? ¡Me metí a odio! ¡Me metí a odio!